Liderazgo, compromiso, oportunidad, vive la experiencia que cambia tu vida. Concurso Nacional de Oratoria 2015. ANPIME presenta el tema, juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. ¡Inscríbete ya! Infórmate en la dirección de tu plantel, en la página web y redes sociales del concurso. Concurso Nacional de Oratoria 2015, organizado por Meduca, Cable & Wireless, Panamá y Caja de Ahorros.